¿A dónde voy? Es dolor, perder tu amor, sin ti, ¿por qué no vuelves a mí? ¿En dónde estás? ¿Qué pensarás? Me olvidarás y no vendrás sin ti Yo lo que quiero es morir Se fue dejando en mi mente tristeza y un gran dolor Y tengo el temor de nunca más verte Dime, ¿en dónde estás? Ah, llévame a mí Junto a ti Me sentirás Comprenderás Oh, sí Es lo que quiero de ti Oh, sí Es lo que quiero de ti Amor Te voy a robar Porque yo te quiero Más Ven Que te quiero estrechar Y contigo platicar Y poderte amar Y poderte amar Yo sé Que tú vendrás Que tú vendrás Y estarás muy cerca a mí Porque así Porque así será Sí, será Sí, será Yo sé Que tú me quieres Y siempre Tus besos tendré Y siempre tus besos tendré Y nunca secretos Tú a mí irás a contar Ven Que en mi mente siempre estás Y que nunca ya te irás A, 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 a Aunque yo sé que tu amor y mi amor fueron un imposible Yo sé que tendré que sufrir la ausencia de tus besos y desde que tú te alejaste, me hace falta tu calor, jamás podré olvidarte, porque eres mi único amor. Desde que tú te alejaste, me hace falta tu calor, es imposible olvidarte, eres mi único amor. Sin amor y sin consuelo, voy vagando entre la gente, es imposible olvidarte, porque te llevo en mi mente. Tu amor y mi amor fueron un imposible, yo sé que tu amor no ha de ser para mí. Jamás en la vida hallarás el consuelo, de un amor que te sepa comprender. Desde que tú te alejaste, me hace falta tu calor, es imposible olvidarte, eres mi único amor. Eres mi único amor. Vine a tu casa, y tú no estabas, dime mi amor, ¿en dónde estabas tú? Ya no me quieres, creo que ya te perdí, ¿dónde estabas tú? No te encontré, dímelo, ¿dónde? No te encontré. No te encontré. No te encontré. Oh, mi vida, no te comprendo, si no me quieres, mejor olvídame. No te encontré. Pero una cosa sí te juro a ti, que con el tiempo te arrepentirás, ¿dónde estabas tú? No te encontré. No te encontré. Dímelo, ¿dónde? No te encontré. No te encontré. Dímelo, ¿dónde? No te encontré. Dímelo, ¿dónde? Dímelo, ¿dónde? No te encontré. Dímelo, ¿dónde? Dímelo, ¿dónde está tú? Dímelo, ¿dónde está tú? Ya para qué quiero yo vivir, si era su amor lo más preciado. No, porque se fue sin decirme adiós, un día sabrá que para allá un corazón que la sepa amar como el que hoy ella dejó. No ha de encontrar y va a regresar y yo estaré aquí esperando a que con su amor calme mi dolor. Y ella vendrá y hace llorar y nunca más me dejará. Y si un amor llega a encontrar, le desearé gran felicidad. Y ella de mí nunca sabrá si es de vivir, si es de morir Cuando el tiempo haya pasado, nunca de mí sabrá. Nunca de mí sabrá. No, nunca de mí sabrá. Tú, que me robaste el corazón con tu sonrisa angelical. No, nunca de mí sabrá. Tu manera de niñar y tu forma de mirar. Y yo, que casi loco me volví. Sí, cuando tú por primera vez, con un beso en los labios me dijiste que sí. Es tu manera de niña, tu inocencia tan dura, que me incita a la locura de amarte, de adorarte. Quiero poder abrazarte. Quiero poder abrazarte. Y sin censura desarte. En mis brazos estrechearte. Y de ahí, junto a mí, no dejarte partir. Y yo, contigo sí soy muy feliz. Porque esto que siento por ti es amor, es amor lo que yo siento por ti. Es amor, es amor. Y de ahí, junto a mí. Y de ahí, junto a mí. Y de ahí, junto a mí. Sigue diciendo que siempre la culpa la tengo yo. Sigue creyendo en tu orgullo. Nunca se te quitará. Pero nunca digas que por mí todo acabó. sealed tú. Duarte la culpa al maestro. Número είναι la culpa. En la misma edad. Sigue creyendo en la misma edad. Un amor como español, E, junto a mí, cuando vi duela. Y de ahí, junto a ti, le p bottleamos. Me sangat güey. En la misma edad. Y 수가lla no perseguían por ti. Todo a tu amor Pero nunca digas Que por mí Todo acabamos Ven a mi lado Y olvida Tu orgullo Y tu vanidad Y dices Lo que nos amamos Deja hablar Tu corazón Pero nunca digas Que por mí Todo acabamos Pero nunca digas Que por mí Todo acabamos Pero nunca digas Tu, mi primer amor Tú, me enseñas De amar Hoy recuerdo Vida mía Los momentos Los momentos Tan felices Que contigo Yo vi Cuando te fuiste De mi lado Fue en un momento Fue en un momento Inesperado Y no, no quiero Recordarlo El por qué Te fuiste Y te fuiste De mi lado Cuando te fuiste Vida mía Tú no sabías Tú no sabías Lo que hacía Y hoy Y hoy Que quieres Regresar Junto a mí Y es muy tarde Para amarnos Para amarnos Para amarnos Para amarnos Negro es dolor Negro es mentira Es la ilusión Triste y perdida Es el color De las heridas Hoy es negro Mi amor Negra Negra es la luz Que me ilumina Ya no hay azul Negra es mi vida Ya no estás tú Niña querida Hoy es negro Hoy es negro Mi amor Negro es dolor Negro es mentira Negro es mentira Es la ilusión Triste y perdida Es el color De las heridas De las heridas Hoy es negro Mi amor Negra es la luz Que me ilumina Ya no hay azul Negra es mi vida Ya no hay azul Ya no estás tú Niña querida Hoy es negro Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor León Mi amor ¡Gracias!